hola amigos como estan? el día de hoy vamos a ir a un restaurante de comida rápida que se llama locería en donde venden hamburguesas bueno como ya sabes comida rápida pero de hamburguesas papas fritas etcétera que queda aquí en honde en las calles de honde aquí en seúl corea me parece muy interesante porque no hay personas que te atienden nadie te atiende estamos ahorita estamos camino al lugar y como ves está lloviendo fuerte y ahorita estamos como a unos 22 grados entonces está amigable está como frito sin embargo eche tienda con camisa porque queda aquí cerquísima a unos pasos del hotel en donde nos estamos esperando entremos aquí vamos a poner nuestra sonrilla porque está lloviendo aquí vamos a pedir en inglés ay no yo no quiero esto es esto con tarjeta si quieres que te yo quise un trocito de comida te angustia heart crispy chicken burger veamos cual hamburguesa pedimos teddy burger squash shrimp de camarón recommended recomendado hay tantas opciones el bulgari extreme squid wow esto se ve buenísimo only que significa que sólo hay aquí y puedes elegir los tipos de papas que queres mira hay mala no no eso va a estar bien picante quiero uno de aquí ya sea bulgogi, extreme squid, este viene con, debe ser muy picante me lo voy a pedir este, dicen que es el mejor bueno pidamos esta, esta verdad, debe ser muy picante bueno ya pedí, wow estas empanadas cuestan $5,000 pedimos este, long cheese stick y luego vamos a pedir algo de aquí, bueno vamos a pagar bueno nos tocó orden 234, vamos a esperar ahora este restaurante queda en las calles de hondé y aquí puedes elegir la bebida pagando eso me parece muy interesante uy creo que acaba de sonar amiguines, creo que ya está vamos a ver no amiguines, falsa alarma, era de otra persona no para la mía, seguimos esperando creo que aquí, ah mira, acá que aquí arriba también hay un televisor en donde te dice si ya está y en cuál cajita recogerlo ya es hora de ir a recogerlo acaba de sonar, ok como se agarra hay que traer el código, la factura, la factura se me pego la factura parece que ya está si, el número 4 si me toca el número 4 hay que bueno amiguines, yo no sé cómo agarrar esto mira aquí hay wet napkins, servilletas mojadas aquí es donde elegís tu bebida y salsa de tomate unos cubiertos está el sirope amiguines, aquí tenemos nuestra orden están estas papas normales las dos empanadas picantes que pedimos lo bueno, lo que me encanta de este lugar es así como que es abierto no, no abierto, sino que hay buena luz tengo que hacerlo rápido porque ya se me va a ir la batería de la cámara y no traje cargador de aquí, o sea, no traje conector y no lo pude cargar porque si, cuando vienes a Corea tienes que utilizar otro conector vamos a iniciar con las papas mmm, porque están frías mmm, no me gustan papas con buen sabor saben muy ricas pero no se me gusta está muy frío mmm es que pidieron este pasanador de cebolla que se pone adentro entonces abrimos sacata sacata y ahora sí los vamos a shake, shake, shake shake, shake, shake marimba, marimba ahora, uh ahora que sí está bien cubierto de cebolla mmm más rico pero no me gusta que esté frío en serio, está frío vamos a probar este que pidió el príncipe aquí que es de de jonde es característico de aquí tiene tres quesos tiene salsa tomate pepinillos mostaza y lechuga el pan suavecito un poco suave un poco duro no sé qué pensar bueno un, dos, tres claro que solo comí solo comí pan mmm mmm son mis pepinillos no sé no me parece muy interesante normal normal siento que normal no es como wow qué delicia siento que le va a hacer falta salsa ahora yo voy a probar mi hamburguesa que oh mira le escribieron aquí las palabras unas palabras coreanas que no entiendo muy bien qué dicen muchísima lechuga tomate pepinillos y la carne la carne sí se ve bien dura y quemada un, dos es bulgogi mmm sabor a bulgogi que es como un marinado que le dan a la carne como dulcita si tiene ese sabor creo que me gusta más esta que esa ahora vamos a probar este cheese stick de 19 centímetros veamos un, dos, tres creo que esto lo pruebo está muy bueno este lo pruebo pero no sé por qué la comida viene como fría vamos a darle una segunda oportunidad a esta triple pedazo de carne siento pimienta sabor a carne como que el queso lo hace mejor pero no lo sé no, no soy tan fan uy y las empanadas espérate me olvidaron las empanadas vamos a probar estas empanadas nosotras lo diríamos en Costa Rica empanadas fritas un, dos, tres dice que tiene nivel tres de picantes mmm sugerencia creo que tiene kimchi está muy bueno eso sí es la caliente yummy yummy bueno vamos a terminarnos de comer este comentame vos amiguin si te gustó esta experiencia bueno a mí me gustó esta experiencia de pedir aunque no hay contacto físico no puedes ver la persona que te atiende y uno no puede decir uy me atendió mal un visto de la cara que me hizo no aquí uno no puede decir eso interesante saber que personas trabajan detrás de esa puerta y te entregan la comida la persona que no sirve no tiene que ver personas y así interesante, interesante comentame si ya has experimentado esto y muchísimas gracias amiguin por haber sido desde aquí yo digo que número uno el cheese stick número dos las empanadas y de tercero la hamburguesa así es como voy a rankear este lugar hay muchísimas personas que vienen aquí a comer porque es rápido me lo dieron como en menos de cinco minutos dale like al video por adelantado si te gustó y comentame si te gustaría probar de aquí que te pareció interesante el menú mmm amiguin siento que para el precio que pagamos veinte algo de won veinte dólares y algo veinte dólares yo diría que tendría que valer la pena no cumplió mis expectativas o sea uno está pagando comida que no le gustó que feo eso cierto ya terminamos de comer todo muy bueno voy a tomarme mi agua bueno al menos cumplió su misión de que me llenó me llenó ya sabes no hay que ser triste ¿por qué? porque vida solo hay una 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 y que vive lo vive lo vive lo vive bueno soy la única aquí ya tomo ah no hay gente nos vemos en un siguiente video chao no tengo que ir al aeropuerto no te quiero no te quiero espérate que estás como chueco ok ahora ¿cuál es el tuyo? no te quiero 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 Gracias.